Con Podcast Studios, las empresas ya pueden hacer su propio podcast corporativo. En Podcast Studio os ayudaremos a entrar en el mundo del podcasting con todas las facilidades y adaptándonos a vuestras necesidades comunicativas. El podcast abre una serie de oportunidades muy interesantes para que tu empresa consiga sus objetivos de comunicación aplicando nuevos formatos. Y es que el podcasting es una nueva forma de aproximarte a tus clientes, a los que tienes hoy, pero también a los de mañana. Y, ¿por qué no?, también a tus trabajadores. El podcast también te ayuda a tu posicionamiento de marca y a viralizar tus contenidos. En Podcast Studios disponemos de unas instalaciones con la última tecnología y un equipo de profesionales dedicado íntegramente a hacer realidad tu podcast. Y no solo nos dedicamos a la producción de audio, también hacemos clips de vídeo para que puedas promocionar tu podcast en redes sociales. En Podcast Studios explicamos juntos la historia que hay detrás de tu marca. Sabemos que tienes muchas historias que contar y que a veces es difícil encontrar la manera. En Podcast Studios te damos la solución. Hay muchas empresas que piensan que su contenido no es suficiente para hacer su propio podcast. Juntos lo haremos posible. Hay muchas historias interesantes detrás de tu producto o servicio. Vosotros nos exponéis lo que necesitáis. Nosotros os ayudamos a dar forma a vuestro podcast con un equipo experimentado y con un sello de calidad. Entra en Podcast Studios y verás que es mucho más fácil de lo que piensas. Os acompañaremos en la redacción del guión, la elección de los temas, la grabación y la difusión del podcast. Y es que vuestro podcast se podrá escuchar en las principales plataformas de distribución. Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, entre otros. Entra en la comunicación del presente con Podcast Studios. ¡Suscríbete al canal!